Cuando el caso Mbappé sigue tendiendo al PSG con la duda, una luz de esperanza aparece por el equipo de Luis Enrique quien este jueves disputó un nuevo amistoso y tuvo el regreso goleador de Neymar Jr. Atrás quedó la lesión que lo marginó por varios meses al término de la temporada pasada. Neymar en su primer partido al mando de Luis Enrique ha sacado su mejor versión y junto a Marco Asensio quien dio una asistencia hicieron magia para marcar los tres goles del equipo parisino en su amistoso frente al Genbuk. Obviamente el rival no era de peso pero la conexión de Ney con Asensio ha llenado de ilusión a los aficionados que están sin poder sacarse Mbappé de la cabeza. Mientras el futuro del francés se resuelve Luis Enrique continúa buscando soluciones y alternativas ante la ausencia del francés. Por ahora para este amistoso el nivel de Neymar y la conexión con Asensio dan tranquilidad y alivio a un PSG que necesita alegrías para el complicado momento que atraviesa por el futuro de su estrella. Pero no solo Neymar y Asensio marcaron en esta jornada. Cristiano Ronaldo se vistió de héroe en los minutos finales para marcar este gol de cabeza y salvar al Alnacer de la eliminación del campeonato de clubes árabes. Su equipo perdía y al minuto 87 Ronaldo ponía el empate con un gran gol de cabeza, marcador igualado que al Alnacer le permite clasificarse segundo en el grupo a pesar de estar minutos eliminados del torneo. Además del gol de Ronaldo los aficionados del Alnacer disfrutaron del debut oficial de Sadio Mane. El senegalés ya vistió los colores del club árabe y sumó minutos en el empate y clasificación de su equipo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!